hola amigos como están yo soy alvaro felipe y bienvenidos a trucos css número 20 hoy día vamos a ver un truco bastante sencillo de hacer que es cómo hacer que una imagen tenga una textura como la que vemos acá vemos como unos puntos como una malla por encima que le da otra textura a la imagen otro feeling a la imagen normalmente eso sería con un editor tipo photoshop tú llevarías tu imagen a photoshop y le pondrías un filtro le pondrías un patrón con cierta transparencia y listo pero lo puedes hacer con css y ahorrarte todo ese trabajo es muy 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 fácil vamos a ver en mi html solamente tengo un h1 para el título y un de textura con el que voy a trabajar nada más en los estilos tengo todo pero voy a borrar mis estilos para hacerlos todos para hacerlo de nuevo este ejercicio y vamos a ver bien mi textura como ustedes pueden ver acá tiene un width de 500 píxeles un height de 300 píxeles un borde y un margin 2m auto para que se centre absolutamente nada más vamos a empezar dándole un background con una imagen que ya la tengo en mi proyecto que es gear.jpg es la imagen de esta chica y como ustedes deben saber tengo que darle background size cover porque como la imagen es más grande que el dip se desborda pero al darle cover la imagen me rellena por completo el el área del tip al que se está aplicando perfecto eso es lo primero y no tengo más que hacer con este dios ahora para crear la textura voy a usar un pseudo elemento en este caso voy a usar after tú puedes usar before o after da lo mismo acuérdate que tú tienes que añadirle un content aunque sea vacío para que el pseudo elemento se dibuje si no no se dibuja y lo vamos a posicionar exactamente encima del dip principal para eso tengo que darle un position relative al dip principal al dip textura y al pseudo elemento un position absolute ahora le voy a dar las mismas dimensiones del dip principal dándole un width 100% un height 100% un top 0 y un left 0 y con eso estoy segurísimo que este elemento está justo encima y ocupando las mismas dimensiones para estar seguro voy a darle un background negro y vemos como aparece por encima perfecto entonces estoy seguro que está ocupando la misma área ahora como vamos a hacer esa textura muy fácil vamos a usar degradados pero en esta ocasión vamos a usar degradados tú puedes usar background image o background de frente acuérdate no en este caso voy a usar background image tú puedes usar en este caso degradados radiales porque quiero crear unos puntitos que son pues circulares no la sintaxis es casi la misma y algunas variaciones en los degradados radiales en los degradados circulares pero no las vamos a ver hoy día vamos a ir directamente al grano y luego ya veremos en más detalle esto entonces vamos a darle dos colores por ejemplo white y black recuerda que tú lo puedes poner en una sola línea yo lo pongo en varias líneas para leer mejor y ahí está no pero tú sabes que si le doy las mismas paradas de color el corte de colores es sólido mira le voy a dar 20% cada uno y ahí está perfecto este es el principio ahora para poder manipular mi textura yo voy a usar algunas variables voy a poner bg size que en mi caso va a ser por ejemplo 20 píxeles el valor por defecto para darle el tamaño al background vamos a darle al otro le vamos a llamar por ejemplo bg point por ejemplo como punto ¿no? el punto le voy a dar por ejemplo 20% y en este caso ya no le voy a dar 20% acá le voy a pasar bg point point y acá también bg point perfecto veamos si sigue funcionando todo está perfecto por último voy a poner un color bg color y voy a poner en este caso white pero luego lo puedo cambiar perfecto entonces ya no voy a poner white acá voy a poner bg color muy bien y en vez de black voy a poner transparent para que se pueda ver el fondo transparent guardo y vemos que se ve el fondo con pues una elipse blanca que ha tapado la nariz de la chica pero eso ahorita lo corregimos con background size y con background size voy a pasarle mi variable bg size y como vemos pues ya está ya es más chiquito porque mi bg size es 20 píxeles pero como ven no son puntos son elipses entonces tengo que pasarle el mismo valor dos veces para que sea 20 píxeles 20 píxeles y se forme un cuadradito lo ven ahora ya toma mejor forma y con esta variable yo puedo manipular el tamaño de esos puntitos miren le pongo 10 píxeles y es más chiquito y con la variable bg color puedo manipular el color por ejemplo vamos a poner un rgba del white pero por ejemplo al 50% y ahí le bajo la intensidad o por ejemplo podemos ponerle red yellow lo que tú quieras es muy muy fácil y como tú estás viendo simplemente con mira yo le pongo 10 creo que 10 va a ser muy chiquito es tan chiquito que ya ni se aprecia pero le puedo poner 30 en bg point y los puntos son más grandes y es cosa que tú vayas jugando con estas variables para ir manipulándolo por ejemplo le voy a dar 15% y a los puntos son mucho más pequeños y puedo bajar acá la opacidad a punto 3 y ahí lo tengo es muy bien y el size lo puedo bajar por ejemplo 8 píxeles y es cuestión de que tú lo manejes con variables pero por favor usa un preprocesador usa size sas perdón o usa stylus cualquiera de los dos pero usa un preprocesador con css plano esto es muy doloroso y bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy yo soy alvaro felipe no sé si tendré suficiente luz seguramente soy una sombra negra en la pantalla nada más comencé al atardecer se me fue la tarde y es de noche bueno ya estaba con el video encima no se olviden de suscribirse abajo del video está un botón que dice suscribirse suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos también puedes seguir escuelas digital en las redes sociales facebook y twitter en la descripción de la en la descripción del video vas a encontrar los enlaces para que nos sigas y podamos seguir conversando de estos temas también puedes escribirme escueladigital.p slash contacto ahí vas a encontrar un formulario de contacto para que me cuentes sobre tus proyectos y veamos si yo te puedo apoyar en alguno de ellos o puedo realizar un proyecto completo para ti y ahí podemos hablar de negocios no te olvides que si tu duda no es de negocios escríbeme por favor por redes sociales no me escribas por el formulario de contacto para pedirme para consultarme dudas generales eso es solamente para trabajo por favor en fin yo soy alvaro felipe de escuela digital este ha sido el truco css número 20 y nos vemos en el próximo video